Carolina activó en Reina Hernández, una de sus atletas, llegó cuarta en el salto de altura femenino. Tenemos al profesor Arcadio Ocasio, director atlético. Por encima, la próxima institución que desfila ante nosotros, Liceo. Y ahí los tenemos, al Caribbean University. El grifón, el símbolo del Caribbean University, fundada en 1969, sus colores oficiales son el burgundy, el dorado y el blanco. Su presidenta, la doctora Ana Evelyn Cucurella. Su director atlético, el señor Agner Muñoz. Y su vicepresidenta de asuntos estudiantiles, la doctora Maritza del Valle. Abanderados atletas y entrenadores. Estamos viendo aquí la entrada de el Caribbean University. Mira todos esos valores que representan. Hay paz, respeto, amor. Los grifones de Caribbean University. Excelencia, paz, ética. Respeto. Todo eso aquí, representado por los numerosos estudiantes. Las distintas instituciones. Están también viendo en pantalla los valores, el esfuerzo, la ética, la paz, como tú dijiste. Son los valores que debemos tener todos los seres humanos. Oye, su director atlético, Agner Muñoz, un destacado competidor aquí. De la UPI. Alrededor de 100 metros, un destacado velocista. Agner Muñoz, hoy director atlético de Caribbean University. Haciendo a centrar ahora, los castores de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, fundada en el 1966. Colores, el azul real y el oro, su presidente, el doctor Ernesto Vázquez Marquette. De cara de estudiantes, la profesora Elsa Zaya, su director atlético, el señor Roberto Benínez Ortiz. La Universidad Politécnica de Puerto Rico, con sede en Hato Rey. Y los castores haciendo su entrada aquí a la pista del Paquito Montaner. Ellos también traen su batucada. Él la tiene en la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Y ya 18 instituciones pasando por aquí. De 21 instituciones que son las que componen la Liga Atlética Interuniversitaria. Ahí están los castores. El castor con su pareja. Qué lindo. Cada oveja con su pareja. Claro. El gallo vino con su jerezana. Sí, eso está muy lindo. Y Jane vino con tarzana. Lo vamos a ver ya mismito. Ya vimos a Tarzán con Jane. Le dije que ya mismo vamos a ver al gallo con la jerezana. Ahí está. Los castores de la... Ya mismo te vemos a ti desfilar con alguien también. Pero ahí está la Universidad de Puerto Rico. Los leones de tu querido Montse. Eso es así. Fundada en el 1970. Colores oficiales son el rojo y el negro. El director, el doctor Leonardo Morales Tomasini. Su decana de estudiantes, la profesora Admin Velázquez. Su directora atlética. Muchos, 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 muchos saludos a nuestra querida amiga, la profesora Lesbia Colón Rodríguez. Atletas y entrenadores. Están los neones de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Ponce. Y si es Ponce, licencioso, color tienen que ser rojo y negro. Rojo y negro. Claro. Puede ser otra. Eso es así. Colores tradicionales que representan esta hermosa ciudad. Que por tantos años ha sido sede del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria. Ahí están. La representación de la Universidad de Puerto Rico de Ponce. Haciendo balas también su lindo león. Pero vino solito, mirá. El león no vino con una leoncita. Vemos un leoncito chiquititito. Que va por ahí. Y su cuerpo también tuvieron que presentar un cuerpo de baile. Bueno, y esa ovación, esa ovación, ¿qué va por ahí en él? Los que se acercan. Se acercan. Ya los veo, ya los veo. Los ganadores, Gallitos y Jerezana de la Yupi, que hacen su entrada. Los ganadores por seis años consecutivos de la Copa Global. Luis F. San Boric de la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico. Adicionales colores, blanco y rojo. La Yupi. Fundada en el 1903. Los gallitos, las Jerezana. Su rector, el doctor Carlos Severino. Su decana de estudiantes. Señora Gloria Díaz. Su directora eléctrica, el profesor David Alemán. Ahí están los gallos y la Jerezana. Salió toda la gallina de Río Piedras y está aquí en el panquito Montaner. Y eso es así porque también debe ser así porque se le dedica apóstumamente esta justa interuniversitaria a quien fuera por muchísimos años el director técnico de este evento específico, el de la justa. El querido amigo y profesor, quien en vida fuera el profesor Reinaldo Pochi Oliver, a quien a ti y a mí nos unían grandes lazos. Tú para ti eras prácticamente como un padre. Este evento se le dedica a él y no podían faltar los atletas, ¿sabes? Para rendirle honor. Sí, en el caso específico de Pochi, fue mejor anotador de las justas. Representando a la Yuppie y llevando a la Yuppie un campeonato. Fue entrenador jefe de los gallitos. El último año que la Yuppie ganó en Barnes, en el 1972, el entrenador jefe era Pochi Olivera. De ahí en adelante, como director técnico de las justas de atletismo, por muchísimos, muchísimos años. Y quería ser tan recto, porque lo verán. Es que si en ocasiones tenemos que afectar a la Yuppie, para que no puedan pensar que yo me estoy parcializando a mi institución. Así de recto. Como dije anteriormente, mi profesor me encaminó en un deporte universitario. Fue mi amigo, confidente, mi compadre. Y está viendo todo esto desde el cielo. Para mí es de Pochi. Bueno, continuamos con este desfile que da preámbulo al inicio de los eventos finales de las justas interuniversitarias. Y ahí estamos viéndolos en pantalla, aparte de los integrantes y atletas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Entre el grupo de entrenadores, los amigos, Roberto Barreto, Domingo Cordero. Hay este cegallo, bien como yo, que bien erguido. Entre los atletas que deben estar destacándose por la Yuppie, dice. Joel París debe estar revalidando. El salto con vértiga. Quieren un buen relevo 4%. Que pueden arrancar ganando en la rama masculina. Con el relevo 4%. Natalie Isaac mueve y debe estar corriendo por todos los 14 segundos. En los 100 con vallas y llevarse el oro. La Yuppie, institución fundadora de esta Liga Internética Interuniversitaria. Gracias al profesor Cosme Veistía Salmo. Que se me reconoce como el padre de esta Liga Internética Interuniversitaria. Y en la década de 2020. Cierra este colorido desfile de las instituciones universitarias miembros de la Liga Atlética Interuniversitaria de Puerto Rico. La banda del recinto universitario de Mayagüez. La tradicional banda con su vistoso uniforme. Sus 135 integrantes. Bajo la hábil dirección del profesor Efraín Gregory. Para usted profesor Gregory. Nuestro reconocimiento y agradecimiento siempre. Aquí el público recibe con mucho cariño a la banda del recinto universitario de Mayagüez. El colegio. Esa es esa. La banda que ya es centenaria. Estaba en el 1914. Justas de atletismo. ¿Y no está la banda del colegio? No hay justas. Algo le falta. Un ingrediente no está. Bien importante. Imprescindible. La presencia de esa banda del colegio. En las sustas de la Lai. Siempre, siempre, siempre participando de ese desfile. La banda del colegio que es parte ya de las sustas de atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria. El colegio de Mayagüez. Los Tarzanes y las Juanas. Representados una vez más por su banda. Visto espectáculo aquí en la tarde de hoy. La banda del colegio cerrando el desfile. Esa es abanderada, Lissette. Cerrando ese desfile. Con la banda del colegio. Y déjame decirte que es una banda que ha estado también a nivel internacional en competencias. Y ha representado a Puerto Rico en competencias universitarias de ese tipo. Es 135. 135. Integrantes en esa banda. Y hay ahora las distintas delegaciones. Se abrazan, se abanderan, se unen todos, van al centro. Todas vienen, esas son las abanderadas de las diferentes instituciones que vienen y hacen presencia en este desfile a los acordes de la banda del colegio. Y ahí está lindo. Que muchos se los están gozando, Johnny Flores. Muchos se los están gozando, muchos se los están gozando, muchos se los están gozando, Johnny Flores. Aprovisión al banda del colegio. Ahí vemos ese tipo de abanderadas. El alma mater colegiadi. Antes, ahora y siempre. El brito de guerra, colegio. Colegio, pero le añadieron. Hoy y mañana. Antes, hoy y mañana. Y mañana también. Ahí estamos viendo ese grupo de abanderadas de las distintas instituciones participantes allá. Amigos, en breves instantes estaremos también disfrutando de lo que conocemos como la ceremonia oficial del protocolo. Donde veremos una serie de saludos. Y también, pues, veremos quiénes serán los atletas que estarán encendiendo el pebetero para que así quede oficialmente la justa. Mientras tanto, les informamos que ya hay varios atletas que están calentando para diferentes eventos que darán ya casi inicio a las 4 de la tarde. Y ya estarán en breve, en breve minutos nada más, parte del protocolo. Es correcto. Estas justas atleticas interuniversitarias. Estarán presentando las distintas personalidades que nos acompañan en la tarde de hoy. Y ya están en breve. Y ya está. Y ya está en breve. Y ya está en breve. Si llegan unos minutos, tendríamos al compañero Riff, que estuvo haciendo cargo del protocolo. Es Rolando, el otro compañero. Escuchémoslo. En este momento invitamos a la senadora de la Caleta, en la senadora de la de Boca, la senadora de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de la Ciencia, Gracias. 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 El profesor Bozzi Oliver. El presidente de la Junta de Derecho de la Día Atlética Interuniversitaria, el profesor Fernando Pérez, declara en abierto esta competencia de atletismo que culpina una gran desbordada del voto universitario sobre todo esta semana en la ciudad, señoría de entonces. Buenas tardes universitarios, a nombre de la Nación de Derecho de la Junta.